Abandonaron una carga de marihuana. En un operativo conjunto entre la Policía de Misiones, la Prefectura y la Gendarmería Nacional, decomisaron el domingo una carga de marihuana en la costa de Colonia Amado. Los uniformados encontraron en el paraje Yacutinga una bolsa con 29 panes de cannabis ativa a orillas del río Paraná. La carga pesó 25.400 kilos. Se montó un amplio operativo en la zona a fines de dar con las personas que transportaban la sustancia. Lo secuestrado quedó a disposición del juzgado federal. Le disparó un escopetazo a su ex mujer y ella se salvó de milagro. Un hombre fue detenido en Colonia Amado tras intentar lesionar con un arma de fuego a su expareja. El violento episodio se registró en una vivienda del barrio Norte de Dos. Tras una discusión con su expareja de 32 años, le efectuó un disparo con una escopeta sin lograr lesionar a la mujer. El hombre fue detenido. Se le secuestró una escopeta Calire 22 con un cartucho percutado. Drogado golpeaba a su familia. Una patrulla de comando San Isidro arrestó a Juan Gabriel, acusado de golpear y agredir verbalmente a integrantes de su familia en el barrio San Marcos de Posadas. El joven, de 25 años, estaba bajo los efectos del alcohol y de sustancias alucinógenas. Se escapaba de la policía y se escondió en una casa. Hugo Chigal, de 18 años, fue arrestado después de tratar de huir de la policía y esconderse en una propiedad ubicada sobre la avenida Chacabuco y calle 141 de Posadas. El joven tenía en su poder una moto robada. ¡Gracias!